El diseño de la nueva Kawasaki Versys cuenta con un faro doble superpuesto que le da un aspecto más delgado que su predecesora. Los nuevos carenados aportan además una imagen más dinámica, transmite fuerza y flexibilidad. El panel de instrumentos es también completamente nuevo con luces de fondo LED. Incluye además un velocímetro y un indicador de gasolina digital, un tacómetro analógico así como un cuenta kilómetros parcial doble. El asiento es muy confortable y ofrece una posición de conducción natural, cómoda, erguida y con amplios manillares. El asiento trasero cuenta con unas asas de sujeción más lisas con mayor facilidad de agarre. La Versys monta un motor bicilíndrico paralelo de 649 centímetros cúbicos. Ofrece una respuesta de aceleración con una buena sensación de potencia. Maximiza el par motor abajo y medio régimen. El depósito de combustible es de 19 litros y ofrece unos consumos muy ajustados, con una gran autonomía en viajes largos. Cuenta con una horquilla de largo recorrido y la combinación con la suspensión a través de un muelle rígido es una de las claves del control activo que ofrece. Esta horquilla permite que esta Kawasaki tenga un comportamiento excelente en todas las condiciones. La Kawasaki Versys 2014 es una moto de trail polivalente, ideal para las carreteras más reviradas pero también para rutear todas las calles de la gran ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!